Tenemos sorpresas maravillosas y cosas interesantes para todos los jóvenes que se quieren poner ad hoc o que se quieren poner totalmente, pues en forma, en forma maravilloso, bien, tranquilo, que tengan unas nuevas técnicas, como por ejemplo mi guardia. Mi guardia tiene técnicas israelitas, ustedes lo saben, así como lo ven bofo, gordo, espantoso, greñudo, y que vale gorro por toda la vida, este señor tiene técnicas increíbles, vietnamitas, israelitas, arabitas, y demás, por eso es el guardia de la cometería. Señor, yo fui luchador. ¿De veras? De la vida. No, no se puede. Me sé, la huracanama. Bueno, ¿fuiste o eres? Fui, porque me salí de la coliseo. No me estaban dando lo que yo quería. ¿Qué querías? Besos. No, este, sé la tomoenague, la de a caballo, la de salsa, salsa de nacho. Por ejemplo, ahorita te sabes unas llaves. Claro. A ver, hazme, hazme la quebradora. ¿Le hago la quebradora? Sí. Mire, le voy a hacer una llave. Sí. La arena estaba de bote en bote, la gente nos hace el emoción. ¡Ah! 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 Eso se llama, vámonos mi amor, vámonos. ¡Ah! A ver, le voy a hablar a unos amigos que traje. ¿Sí? A ver. ¿Qué es este, el mafioso? ¿Cómo se llama este muchacho? No sé, señor. Sí, sí es el mafioso que... Sí, es el mafioso, ¿verdad? El mafioso y este... El, el... Y el vasco. El vasco junior y el mafioso, papá. El mafioso. Tengo otro que es el básquet... El básquet... El básquet... Son luchadores profesionales. A ver, ¿dónde está la güera, quisiera saber? ¿Dónde está la güera? A ver, ¿dónde está la güera? Ay, tienes que estar en el teléfono, güera. Ay, la güera Sosa. Ah, no, oye, oye, ya las extrañaba yo de Meseritas. ¿Dónde está Jessy? ¿Dónde está, señor? Me traje a mis amigas, ¿a qué tal? Mira, aquí, Jessy Correa. ¡Eh! ¿Dónde está Ingrid? ¿Dónde está Ingrid Leija? ¡Ah! ¡Ah, mira, qué chulada! ¿Dónde está Marina Sotelo? ¿Dónde está? ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira! Oye, ya las extrañaba de Meseritas. Estábamos comentando en el Camerino, muchachas. ¿Qué pasa, señor? En este momento ustedes están en una forma preciosa de la vida. Sí. Son mujeres muy bonitas que se han dedicado a hacer su cuerpo. Hazte un momentito. Que se han dedicado... ¡No, señor, no! ¡Señor! ¿Por qué hasta un lado a mi amiga Ingrid no la haga a un lado? ¡Ingrid! ¡No, no, no, no! ¡Ella te dice que está muy bonita! O sea, es que, mirad... No, nada más porque la vea flaca, seca. No, por eso, Mayito. Además, no hay que ser así. No, 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 no. No, es que yo no hice nada, Iri. ¿Pero por qué, Mayito? Yo las estoy alabando, las estoy... Fíjate, han luchado por la vida para tener... ¡Claro, somos guerreras! Señor, no me ha ganado Ingrid. Bueno, les traigo unos amigos a los que van a poner en forma. Tráigalos, a verlos. Aquí están ellos. ¿Cómo lo hago? Aquí está el mafioso y el vasco junior. ¡Venga de ahí! ¡Aquí los tiene! ¡Cómo veo! ¡Mis amigos! ¡Ay, qué musculote! ¡Ay, ya llegó la mafia! A ver, Mayito. ¿Qué no son los buenos? Pues nosotras, nosotras somos buenas. No, ellas son las buenas, ellas son las buenas. Somos buena onda. Dime con quién nos vamos a enfrentar. ¡Con Mayito! Tengo un guardia que se sabe todas las técnicas y quiero ver la veracidad de mi guardia que sí es cierto que sabe todo este tipo de cosas. ¡Guardia! No, no, no. ¡Sácalo! ¡Éntra, lenta! ¡Sácalo, guardia! ¡Órale! ¡Lúcate, papá! ¡Lúcate! ¡Vámonos primero a uno! ¡Órale! Así es como se sacan... No quiero arma blanca, ni nada de macana, ni nada. Así es como se sacan a unas personas agresivas. ¿Cómo? A ver... Señores caballeros, podrían retirarse... ¡No, no, no, no! ¡Ándale! ¡Órale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Órale, chicos! ¡Órale, órale! ¡Él, 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 órale, órale! ¡Él, órale, órale, órale! ¡Órale, órale! está temblando esta persona que les iban a cantar una canción yo estoy aquí nada más aquí para que ellos me cuidan esta muchacha tiene problemas psicológicos es una dama tú mi vida se me olvida porque crecí en un barrio medio medio no se le ve el barrio más adelante vamos a tener una clase maravillosa de una vez aguantan más adelante vamos a calentar les voy a traer al hierro de big neurosis pero más adelante lo vamos a ver señores aquí está porque tu punto de reunión y y y y y y y y